Vamos, vamos a seguir hablando, por supuesto, de todo lo que tenemos que hablar. Lunes, 15 de mayo, arranca la semana con fuerza, con alegría, con emoción y con apagones. El regalo del Día de la Madre para mucha gente en distintas partes de Venezuela fue pasar el domingo sin luz, pasar el domingo sin energía eléctrica, cosa que fue bastante común también la semana pasada. La semana pasada, la mitad del estado Vargas, por ejemplo, estuvo sin energía eléctrica cerca de 14 horas, de martes para miércoles. Durmieron sin energía eléctrica. Yo no sé, yo no sé si para matar el calor se fueron para la cinta costera, esa que les hizo el petimetre, el delincuente de García Carneiro, que le llaman cinta costera como si estuviesen hablando de una obra magna arquitectónica arrequísima. Cuando la cinta costera no es otra cosa que una lengua de tierra que quedó después de la tragedia de Vargas en un espacio que la tierra le ganó al mar y donde pusieron una, ¿cómo se llama? Una noria, es decir, una, ¿cómo es que lo llaman ellos? Este, la rueda de no sé qué cosa, la rueda de la fortuna, de la suerte. ¿El qué? Será el ojete de la guaira que pusieron ahí, porque ojo no es. Entonces pusieron esa y entonces sin luz, ¿cómo hacen? Sin electricidad, ¿cómo hacen? ¿Para qué les sirven los ETS que les pusieron ahí? Porque los tipos son unas estrellas, ¿no? Y lo peor no es eso, lo peor es que entonces uno escucha a una cantidad de imbéciles diciendo una cantidad de estupideces. Cada vez que yo escucho una imbéciles, porque la guaira está buena. Eso puede negar que la guaira la tienen muy bonita. La tienen tan bonita que se va la luz 14 horas desde la guaira hasta Caruajo. Ni hablar de los graves problemas de agua. Que ya son una cosa endémica, que ya son una cosa infame, que ya son una cosa de contar y no creer. De contar y no creer que una zona como el Estado Vargas, porque aquí parece que la gente no, no, no. Aquí hay que hablar del estadio de los tiburones y del ojete de la guaira que hicieron ahí en la cinta costera. La cinta costera, la cinta verde, la rosa roja. Decía la canción del trío venezolano. ¿Qué ocurre con el ojete ese de la guaira y con la cinta costera? Porque yo te puedo hablar de todas las obras estúpidas que esta gente ha dicho que han hecho. La avenida de María Bajo. Es una carretera. Que la hicieron cuatro veces por encima del costo. Robándose todos los reales del mundo. La cinta costera. Antes de eso el cuento fue el estadio de los tiburones. Y antes de eso el cuento fue el complejo ferial. El complejo ferial de la guaira. Pero nadie le dice a la gente, a los imbéciles que van y dicen, no, la guaira está bien bonita. Yo vi unas palmeras. Yo vi una cosa allí. Nadie le dice que el estado Vargas, desde el punto de vista de la geografía, está cruzado por una buena cantidad de ríos. De ríos con caudal, de ríos importantes. Bueno, nada más. Voy a hablar de Tanaguarena para acá. San Julián-Tanaguarena. Nada más con esos dos ríos. San Julián y Tanaguarena. Ni hablar de Naigua-Tá. Ni hablar de todo lo que hay de los Caracas para allá. Ni hablar del río Osorio. Ni hablar del río Piedra Azul. Ni hablar del río Curucutí. Tacagua. Todos esos afluentes que hay allí. De agua dulce. Que cada vez que hay el fenómeno de las vaguadas, ocurre lo que está en la historia del estado Vargas desde que se ha documentado el tema en el litoral central. Que es zona de deslaves. ¿Y por qué es zona de deslaves? Porque tiene unos caudales importantes. Y además de eso, porque la composición, por el tema del clima y los fenómenos climatológicos que se dan en la zona, tiende a que haya vaguadas. Y por supuesto, al haber vaguadas, termina habiendo deslaves. Y si no existieran esos deslaves, no existiría el litoral central. La existencia del litoral central se explica por la ocurrencia continua de deslaves a lo largo del tiempo. Y por eso existe esa pequeña lengüita tierra que es el litoral central, que es el estado Vargas. Vargas, porque es el estado Vargas. Todo aquel politiquero que ande por allí diciendo estado de la guaira, va a ver el destaque, es un vampiro. Porque por ninguna parte se hizo un procedimiento legal tal como establecen las propias leyes creadas por ellos para cambiarle el nombre al estado Vargas. Y ese es el estado Vargas. Y el que diga estado de la guaira es chavista. Punto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué hay esa cantidad de afluentes y de ríos y de cosas? ¿Y no hay agua en los grifos? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Ah, pero tienen el ojete de la guaira. Tenemos el estadio de los tiburones. Pero no han podido hacer un maldito embalse. No han podido hacer una red de acueductos. Es que ni siquiera han podido sanear las costas con unas plantas de tratamiento que eviten que las playas de Vargas estén llenas de pupú. Tampoco lo han podido hacer. Ay, pero tienen el ojete de la guaira. Ay, qué chévere. Se les va la luz, pero no importa. Pero tenemos el estadio de los tiburones. Y una estatua de Chávez. ¿O dos? Creo que el estado Vargas tiene más estatuas de Chávez que el estado Varinas que fue donde nació la mortadera galáctica. Y tienen estatuas de ese maldito por todas partes que, oh, yo me imagino que en algún momento esas estatuas van a caerse. O la tumbarán. Estas son las cosas que uno entonces entonces uno escucha No, pero Daniel, porque aquí en el estado Vargas no ha pasado trabajo. Pero bueno, pero tiene el ojete de la guaira. Tiene calor. Párese al lado del ojete de la guaira que cuando se dé vuelta eso va a crear ahí una corriente de aire y usted se va a sentir mejor. Yo aquí tengo calor porque aquí ya empezó ya empezó la primavera y la cosa y estoy sudando aquí. Así que bueno. Neomar Hernández estaba sacando una muela según nos indicaron y al regreso de este corte comercial se incorpora Neomar Hernández a nuestra transmisión. Vamos al corte, ya venimos. Usted escucha y así nos va con Daniel Lara y Neomar Hernández solo por RCR 750 AM Puedes seguirnos en nuestras redes sociales Twitter arroba RCR 750 la radio que se ve Estás en el área de la salud y quieres equiparte con lo mejor en el sumo te tenemos una opción increíble y a los mejores precios del mercado From Distribution venezolanos que desde Suecia distribuyen a España y toda Latinoamérica la más amplia gama de productos médicos de la más alta calidad desde una inyectadora pasando por batas médicas o vendajes hasta los productos para tu clínica veterinaria contáctalos al correo info arroba fromdistribution.com deja los recursos que día a día usas en tu centro de salud en buenas manos From Distribution excelencia en insumos médicos pasapalos snacks canapés llámalos como quieras pero pídeselos a Amaranta's Catering porque pasapalos los hace cualquiera pero Amaranta's Catering te hace una obra de arte Amaranta's Catering es el servicio de catering a través del diseño visual e innovador para mesas y bandejas de aperitivo requerido para todo tipo de eventos o efectividades utilizando la selección de productos de excelente calidad que solo Amaranta's Catering es capaz de llevar a ti en Miami Amaranta's Catering lleva a tu evento una obra de arte hecha aperitivos contáctalos en su Instagram arroba Amaranta's Catering RCR 750 AM porque lo bueno une les estamos presentando y así nos va cuando se tiene algo que contar con Lara y Hernández solo por RCR 750 AM ha llegado el doctor Neomar Hernández y ha hecho acto de presencia luego de que le sacaran dos muelas y bueno ya se encuentra aquí en pleno uso de su facultad bienvenido doctor y bueno me van a por una plancha pronto te van a llamar como Ramo Jalú mamá plancha bueno mejor mejor mamá plancha que otra cosa bueno eres las dos si verdad no sé no es que no esto no es para decirlo hasta ahora Daniel que como está Daniel Lara que es lo que no se puede decir a esta hora bienvenido Ale bienvenido a tu programa bienvenido gracias porque lo dices por hacer el primer corte aun cuando yo no estaba presente gracias por esperar gracias gracias de que estabas hablando porque yo venía en el camino y no pude ver de que estabas hablando yo estaba hablando de como el regalo del día de la madre para muchas venezolanas ayer y para muchas familias porque el día de la madre no es solamente el día donde en Venezuela se celebra a la a la madre sino también es muchas veces un día de reunión familiar ¿no? y como el regalo del día de la madre para mucha gente ayer en Venezuela fue pasar el día sin electricidad en el estado Vargas decía yo la semana pasada en martes a miércoles pasaron una cosa así como 14 16 horas sin sin luz desde la desde la parroquia a la guaira hasta la parroquia a caruao y pero esa es la zona precisamente donde se enorgullecen porque tienen el estadio de los tiburones y tienen una cosa que llaman el ojete de la guaira y una cosa que el ojete de la guaira y una cosa que llaman la cinta costera yo yo lo he dicho en varias ocasiones y no es porque yo lo desee sino porque las cosas que uno ha visto yo tengo edad para haber recordado la gente hay gente en Vargas que no como que no sabe lo que es un mar de leva ¿tú sabes lo que es un mar de leva Neymar? ¿has visto un mar de leva alguna vez? el mar de leva es como un mar de fondo ¿no? el mar de fondo el mar de leva ¿ah viste? no te puedes meter conmigo el mar de fondo exacto hay como una cosa que viene que viene pero que va pero que va pero como que viene bueno mira que el barco que va por la bahía un mar de leva ¿verdad? puede ser tan poderoso en Vargas porque Vargas tiene la particularidad de que varía la costa varía la costa litoral central varía en su composición por el propio evento de la lluvia de los deslaves entonces donde hoy hay una especie de cabito ahí como en Cabo Blanco de repente mañana no va a haber ese cabo ahí entonces la cosa ahí varía y la forma como entra el agua es distinta y la forma como entra pero el mar el mar está siempre allí con todo su poder yo recuerdo haber visto para la gente que es de La Guaira en La Guaira en la parroquia La Guaira donde está el seguro social de La Guaira allí mi abuela en paz descanse mi abuela buena fue enfermera de emergencia por treinta años échale piernas a eso y yo recuerdo haber ido de niño a ese hospital y recuerdo haber pasado por ese hospital y haber hecho bueno yo conozco ese hospital y yo recuerdo haber visto en Mar de Leva como el túnel porque ahí hay unos túneles para tú cruzar no hay una pasarela sino que hay un túnel fue que La Guaira era una ciudad abovedada porque había una era una ciudad que estaba abajo la ciudad estaba abajo tiene una abóveda para proteger la ciudad porque era un puerto entonces hay unos túneles para tú cruzar tú no cruzabas por unas pasarelas sino que cruzabas por unos túneles y en esos túneles yo recuerdo me encantaba pasar por esos túneles cuando iba con 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 mi mamá a visitar a mi abuela y que vamos por ahí íbamos a llevarle algo a mi abuela que estaba de guardia qué sé yo y a mí me encantaba pasar por allí por dos cosas porque allí en ese túnel se ponía una gente que vendían chucherías pero no cualquier tipo de chucherías era una chuchería que tú no conseguías en todos lados se ponía un dulcero oye se ponía un dulcero con un carrito de eso con vidrios y tal que vendía suspiros que vendía dulces abrillantados que vendía toronja azucarada que vendía almidoncito melcocha 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 y un dulce de higo que vendían ahí hay uno que viene mezclado que era el dulce de leche con el dulce de higo es una cosa una cosa gloriosa o de ciruela era como de ciruela creo que era a mí me encantaba pasar por ese túnel vamos para el túnel porque al pasar por el túnel tenía que comprarme algo porque no me vas a dejar Daniel eso es lo que llaman la dulcería criolla dulcería criolla claro yo recuerdo la dulcería criolla por otros motivos fíjate tú hay una canción hay una canción la canción del dulcero y la canción de Chuchu y Seferina y esos puestos no se ven Daniel en Caracas yo tengo memoria aquí en Caracas para recordar puestos de dulcería criolla y gente que o sea que tenía la dulcería criolla como un oficio fíjate claro al lado de la iglesia de la Coromoto había una señora muy gorda que tenía un puesto de dulcería criolla en un carro que era creo que era una ranchera century yo me acuerdo de eso todavía pero ese no es el cuento realmente ella tenía entonces ella transformó la maleta en una especie de tarantín o como dirían en España de un chiringuito donde ella montó allí todo el tema de la dulcería criolla pero yo no sé por qué yo no sé si mi mamá lo hizo más bien para no comprarme dulces aunque te voy a decir una cosa el niño generalmente no es aficionado a la dulcería criolla el niño es aficionado al chocolate y a los dulces más bien de índole norteamericana ¿qué ocurre? llega un día en el que se descubre que este carro ranchera century está cundido de chiripas hasta arriba Cristo bendito y mi mamá dijo menos mal ¿viste? menos mal que yo jamás te he comprado nada donde la vieja esa porque mira como tiene el carro ese lleno de chiripas ay qué horror tú conoces a Yané tú conoces a Yané y no te compro ay no te compro ella justificó la no compra de esa dulcería criolla con ese carro cundido de chiripas por todos lados ese puesto lo quitaron yo creo que no sé si vino la sanidad y lo quitó al lado la iglesia bueno fíjate que había otra cosa que vendían ahí muy buena que eran estas cosas había otro puestico porque eran dos puesticos estaba ese puestico y había un puestico donde vendían almendras estas almendras almendras recubiertas de estas cosas así azucaradas que a mí me encantaba claro esto tú estás hablando en la guaira el de la guaira en el túnel que pasaba por el seguro social para cruzar ok y vendían turrones los turrones esos de maní y esas cosas tú eres muy fan del turrón yo recuerdo que tú eres muy fan del turrón absolutamente y de la cotufa también de la cotufa sí claro porque Daniel yo lo recuerdo en Caracas comprando cotufas en puestos por ahí y turrón igual claro y entonces además de eso además de eso había otro puestico donde vendían una cosa que a mí me encantaba también al día de hoy sopa de letras ¿cómo es eso? la sopa de letras lo pasatiempo lo pasatiempo exacto entonces yo con una sopa de letras y un turrón ya tú resolvías la tarde ya ya yo ya resuelto mi tarde ya entonces pero yo recuerdo la vez que íbamos al hospital y mi mamá me dijo no podemos pasar por el túnel hijo porque el túnel está inundado porque el mar de leva inundó el túnel es decir el mar de leva había inundado el túnel estaba el agua de mar metido en el túnel pero además de eso las piedras del mar que el que ha ido para la parroquia de la guayra estaban dentro del túnel y había piedras atravesadas frente a la acera del seguro social de la guayra el mar de leva a rear el mar de leva su vía para la vía entonces van a venir estos mamertos a construir un estadio un ojete y que una cita costera en un terreno que la tierra le ganó al mar es que bueno le van a romper los argentinos yo deseo que el mar en el futuro el mar diga no vale esta gente le puso tanto cariño a esto que yo no me voy a alzar por allí yo me voy a alzar por aquí por otro lado o sea que el mar sea como se llama sea benevolente con chale no vale yo no me voy a llevar el ojete ese yo no me voy a tragar el montículo el ojete de carneiro imagínate tú yo no me voy a llevar yo no me voy a llevar la tribuna este del estadio yo no voy a hacer eso por donde da los honrones a cuña yo no voy a hacer eso yo me voy a yo me voy a quedar aquí y voy a hacerle así nada más así un poquito una sobadita un toque técnico ¿cómo? yo estimo que eso es lo que va lo que el mar va a hacer en algún momento pero amigo o sea la naturaleza no actúa de esa manera por eso que cada vez que yo paso por ahí es verídico yo no sé nada ni del mar de Leva ni de la Guaira ni nada pero yo cada vez que yo he pasado por ahí que por el estadio y mi papá pasaba dice esto no dura mucho esto es terreno esa es la famosa frase esto es terreno ganado al mar es decir no le has ganado nada al mar tú no le puedes ganar nada no solamente no solamente bueno pero que ya pasó con el famoso la famosa esa compleja ferial que hicieron allá en el Caribe el primer mar del evento en el agua también pero es que además de eso hay algo adicional que es que no toman no tomar en cuenta el asunto es que yo es que lo hacen a propósito efectivamente que es el tema del salitre amigo mire cuando yo fui aquí a visitar por cierto el que esté en España y quiera conocer otra España distinta a la que está acostumbrado a conocer tiene que ir a la costa a la costa Cantábrica a la costa Cantabra allá Cantabria a Santander allá esa belleza para que conozcan como dicen los mismos españoles españitas y ahí puede conocer cosas inclusive al que le gusta la historia puede terminar yendo a Santoña que fue donde por donde el puerto por donde entró Bolívar a España cuando fue a los 16 años a visitar a visitar su tierra entonces pero allí a mí me llamó mucho la atención porque allí no tienen el problema del salitre o sea y el problema porque como una comunidad tan cercana al mar no tiene el problema del salitre o sea el que tenemos en el Caribe es porque el mar Caribe es el que tiene ese salitre no es el que tiene el salitre siempre va a haber salitre sino que el fenómeno es distinto o sea tú ves un campo verde con vacas pastando y el mar y por supuesto yo que soy yo que sancio en Maiketí amigo y que crecí viendo las playas de María Bajo frente a Cabo Blanco ahí ¿verdad? yo decía yo decía bestia y esta grama aquí y las vacas muestran que las meneando su color pero dame la explicación científica enviado bueno ¿por qué? porque porque es un fenómeno distinto porque es una costa distinta por el grado de salidad quizá menudo por la temperatura ¿no? qué sé yo 50 mil cosas distintas no lo sé tú creciste viendo la reja del apartamento oxidándose por el salitre yo soy bachiller en humanidades tiene que ir a la posada a Somavilla que ahí le van a explicar todas esas cosas ahí en Somavilla ahí le van a explicar todas esas cosas y van a ver eso de verdad pero pero de Omar en Vargas el salitre es peor que el comején primero te acaba el salitre el comején porque el salitre el salitre acaba con la madera la pudre el salitre yo me acuerdo aquellas neveras de antes que traía tú sabes que la nevera la puerta de la nevera traía una goma ¿verdad? ¿te acuerdas? una goma que era como un acordeón esta nevera eso tenía un nombre esa nevera la nevera nevera no vale pero el estilo la marca esa nevera esa nevera esa nevera tenía una goma así una cosa mi abuela era especialista cuando alguien se compró una nevera te compraste la nevera ahí tú ella visita ella era especialista en llegar a tu casa cuando tú te acabas a comprar una nevera y ella llegaba con un pote de vaselina a untarle a la goma y le untaba la goma porque decía esto es lo que te salva esa goma del salitre porque el salitre esa goma la iba tostando y entonces llegaba un momento que la puerta de la nevera no cerraba porque la goma estaba vencida no acoplaba no acoplaba bueno ni hablarte de tener una computadora en Varga bueno eso era la computadora duraba dos años porque el salitre iba a acabar con ella por eso es que tu mamá no duró tanto en comprarte computadora a ti amigo y los aires acondicionados el aire acondicionado en Varga dura lo que dura y los carros se los come el salitre no la corrosión la lata de los carros de los carros de antes que se picaban entonces estos estos vienen y te construyen un estadio y le ponen aquel poco yo veía aquel poco de cabilla que le metían cabilla y cabilla y cabilla cabilla y cabilla cabilla y cabilla y yo decía esta gente sabrá lo que está haciendo estos malditos no si saben esta gente sabrá que el salitre existe esta gente esta gente que cree que te encontre las leyes de la gravedad o que o sea esto es bueno pero es que el negocio el negocio es precisamente construir algo que no sirva porque el negocio es construir y construir y construir y gastar y gastar porque ese es el lavado y fíjate tan arrecho el salitre que se llevó a carne si vale no a carne no se lo llevó el salitre el salitre no tiene culpa a carne no se lo llevó la caña ya no después de todo eso que me estás diciendo yo hoy no tomo más carneiro carneiro bueno carneiro amanecía amanecía pegado si pero de la botella garganta de lata lo llamamos hay un tango que se llama garganta con arena bueno yo no sé si él tenía arena pero se murió y no vuelve tu voz tiene la pena que canta un bandoneón nosotros vamos a ir al corte se murió y no vuelve se murió y no vuelve pero llegó el salitre vamos al corte y nosotros indemnes al salitre volveremos después de esta pausa comercial rcr les está presentando a lara y hernández en y así nos va por su 750 ae pueden ver en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve otra nacionalidad una visa reunificación familiar homologar tus estudios en tu nuevo país todo eso es libertad cefar universal te asesora y acompaña en el proceso de obtención de tu segunda nacionalidad de la certificación de tus antepasados cefarditas o cualquier trámite requerido para la obtención de visas maria consuelo migues es la agente autorizada de cefar universal que te ayudará a trascender fronteras comunícate ya con maria consuelo migues para evaluar tu caso y resolverlo cefar universal tus antepasados te quieren libre los secretos mejor guardados de escocia puedes descubrirlos tu mismo completamente en castellano hablemos de escocia en castellano te lleva a pasear por escocia en visitas guiadas completamente en castellano ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos hablemos de escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago nés la maravillosa edimburgo el encanto de sus castillos y por supuesto el whisky escocés que tanto nos gusta síguelos en instagram recuerda como hablemos de escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de escocia rcr 750 am porque lo bueno une estamos escuchando y así nos va con nara y herrante por rcr 750 am aquí tenemos muchísimos mensajes arrancando la semana bueno bueno y manda un mensaje como un telegrama al señor jose ureña y dice el que ayuda a china está ayudando a venezuela y nicaragua a irán y a cuba bruno le manda saludos a su pueblo calabozo desde argentina saludos a nuestra querida jenny cordero aquí nos dice pedro pablo que nada como la torta de queso criolla que ahora me toca hacerla con queso feta y me queda muy buena modestia aparte saludos de montreal saludos el queso feta es maravilloso debo decir aquí nos saluda andros alto cual daniel explícame cuál es el queso o sea nuestro análogo del queso feta en los quesos venezolanos porque siempre he querido saberlo yo no sé cuál es el queso no hay verdad pero es un queso semiduro el queso feta lo que pasa que entiendo que el queso feta es queso hecho con leche de cabra es de cabra verdad entonces entiendo que no pero es un queso que no es blandito es un poco duro es como el queso duro es como el queso duro y salado ok pero de queso de cabra de leche de cabra es muy bueno oye yo quiero es más es más hasta unos pequeños te quedamos lo que pasa es que para derretir es medio complicadito para derretir es complicadito pero el quesito se presta aquí tengo un yo tengo un ciudadano aquí que que es mi hermano que le encanta el queso feta para una ensalada mediterránea te queda maravillosa tu hermano tu hermano es un catador tu hermano que no sabe tú sabes que hay un queso muy bueno un queso me hagas de todo esto para donde voy y ojo no lo estoy diciendo en ningún momento lo estoy diciendo para echármela de nada porque si a mí de verdad si algo si usted me pregunta a mí si yo extraño algo de verdad eso es el queso porque los quesos blancos no son muy comunes por menos aquí en este país donde yo estoy ojo a mí me encantan los quesos que hay aquí pero yo soy fanático ni en los Estados Unidos tampoco yo soy fanático de los quesos en España si se consigue más quesos blancos más quesos sabrositos pero hay un queso de chipre amigo mío un queso chipriota que es el queso halloumi se llama ese queso halloumi halloumi es un queso que le ponen aquí a los a los doner ¿no? a los doner kebabs y esa cosa pero yo una vez veo ese queso si lo compro oye que delicia ese es un queso eso es un queso como el queso como el queso paisa como el queso paisa un poquitico más salado sabroso cosas tan maravillosas bueno digamos con los mensajes a ver aquí nos dice Gian Antonio que el queso blanco es de la familia de los quesos frescos no curados Nilda Paraco dice que ella extraña el queso de mano bueno afortunadamente aquí hay quien los venda no está la gente de San Venezuela y la gente de otras cosas hay gente que lo hace inclusive lo vende y bueno yo cuando consigo lo compro en España entiendo que llegó incluso a las grandes al mercadón ese tipo de cosas y está la gente de Goya está la gente de Goya vende un queso el queso costeño que llaman está la gente de Polar ellos tienen una marca que creo que es Araguanay creo que es la marca que también venden están venidos hasta los pequeños hechos ya y todo venden el queso de mano venden el queso de telita venden esas cosas aquí dice Grimorio que ella leyó o leyó en Google que la ricota o el requesón sirve para sustituir el queso feta el queso de año el queso de año el rayado el perro caliente dice Mario el queso feta es salado y tiene un toque ácido que parece llanero bueno más o menos este ¿qué más tenemos por aquí? aquí a ver por acá saludos a Orlando Matute a Juan García dice por acá María Maxey el mar de leva es producido por un movimiento sísmico de bajísima intensidad de baja intensidad será el movimiento de las placas tectónicas que no son tectónicas que es otra cosa este Emilia Gutiérrez me conecté de las cuatro de Toronto donde vivo y no los pelo eso no los pelo no pela la transmisión a nosotros bueno quizá nos pela este Ingrid Ramírez el mar de leva es un vaivén en realidad bueno fíjate teoría del bar de leva Salvador Hernández ayer una de las madres más nombradas fue la madre del inclino de Miraflores viendo esas colas infinitas para echar gasolina y salir a comprar flores o regalitos para las madres a precios incomprables mira aquí me dice quiero enviarle el saludo a mi ex alumno Víctor Kelvin Corzo hay muchos muchos alumnos míos por ahí que me han escrito me hacen sentir alumnos pilotos o tripulantes de cabina Kelvin entiendo que está en España y él me dice que queso bueno venezolano en Tenerife en España se vende mucho buen queso es verdad en España se vende muy buen queso venezolano y muy buenos productos venezolanos aquí nos dice que los rumanos venden un queso muy bueno también me dice ahorita como se llama porque aquí hay rumano parejo seguro lo consigo Luis Ernesto Sar le dice dato para los aficionados a la dulcería criolla frente al centro comercial chacadito hay dos puestos justamente de dulcería criolla yo tengo años que no veo eso acá en Caracas y eso abundaba yo lo recuerdo porque de niño mi mamá yo creo que trató de comprarme dulces criollos y yo siempre le rehuí sobre todo por esta experiencia tan cercana del puesto de la iglesia de la coromoto pero pero en general no es una dulcería que llame demasiado la atención además le reúna los suspiros si me gustaban los suspiritos pero sabes que hay un dulce criollo que me generó particular repugnancia porque además la mitad de la familia mía está chirense siento que vamos a pelear en esta me vas a dar la razón la mitad de la familia mía está chirense entonces que pasa Daniel cuando tu familia viene de San Cristóbal o sea vienen los primos vienen los tíos a visitar de San Cristóbal a Caracas ellos te van a traer unas bolsas de pan andino la hermana de mi abuela iba más allá le traía papitas y tal lo que tenía del cultivo y te traen el clásico abrillantado el dulce abrillantado es un dulce solamente para el espectáculo visual el dulce abrillantado es un dulce que tiene excesiva azúcar para empezar porque en su preparación tiene demasiada azúcar y para continuar porque el abrillantado viene de la cantidad de azúcar es demasiado duro y además un abrillantado es una pepa así que le ponen una formita entonces te ponen una formita de una manzanita abrillantada vamos a darlo ¿quién se va a comer una manzana brillantada con ese dulcero? tú te comías un abrillantado completo pero es que amigo usted no se va a comer lo bueno que tiene el dulce brillantado es precisamente mira a mí me llevaba y me acuerdo porque trabajaba en aerolínea y entonces siempre había algún amigo que iba para Mérida le traía la cosa lo bueno de los dulces abrillantados es que tú guardabas dulces abrillantados y eso duraba porque por supuesto tú no te ibas a comer tú no te ibas a comer la manzana porque te comías un pedacito y ya está y te lo tomabas con café ¿sabes lo que mi abuelo Lorenzo en paz de cáncer me traía cuando iba mi abuelo era coreano cuando iba para Coro oye me traía vendían unos dulces de guayaba que vendían en un guacalito venían en un guacalito claro bocadillo esos dulces de guayaba envueltos en hojita de plátano bocadillo y le traía bocadillo de guayaba y a mi mamá le traía unos que eran venían igual pero eran de leche y tenían el borde de guayaba claro ese no lo envolvían en plátano ese venía con un papel un papel un papel transparente pero yo recuerdo cuando yo fui y conocí el estado falcón la piedra judivana esa zona me llevaron a la fábrica a una fábrica de dulce de leche yo creo que me llevaron al sitio donde lo hacían y estaba el poco de dulce de leche y yo dios mío y entonces el señor nos vio tan me veo a mi tan emocionado con la cosa dulce de leche yo llevo dulce de leche que me dijo ay venga para que pruebe el que está recién sacado que es el que vamos a cortar y entonces en un papelito parafinado lo cortadito así me lo dieron así y me hicieron así y eso estaba así agua y Dios mío qué experiencia qué cosa tan maravillosa mi papá trabajó unos meses en falcón y me trajo mucho de eso una cosa maravillosa y nos pusimos todo con la azúcar altísima yo nunca fui a los andes pero sí el tema de los dulces habrían estado el pan andino por Dios el pan andino es una cosa oye pan andino con mantequillita vale ya y un cafecito no usted es relleno con guayaba el dulce no te gusta pan de guayaba se quedó congelado Daniel ah no no se quedó congelado si no mueve la sed mi mente se quedó congelada estupefacto pero mira ahora yo quisiera saber a este público no quisiera saber lo que dicen de ti cuando tú no estás que sabe la gente hay un yo no sé si es en Mérida yo no sé en cuál de los estados andinos hacen un queso de bola ahumado que no es el queso de bola maracucho no hacen un queso de bola ahumado que hacen yo no sé si es en Mérida o en Trujillo oye amigo mío que bueno es ese queso compadre ese queso mire una arepa una arepa bien caliente con mantequilla y hay un pedazo de ese queso de bola ahumado eso es eso es para ese queso no derrite creo que sé cuál es el que tú dices ese queso no derrite pero es bueno para comerlo así si derrite un poquito si derrite lo que pasa es que se pone así no sé dónde es de Mérida me dicen aquí si creo que es merideño si dice que es merideño aquí dicen que es de Trujillo que es de Mérida está bien pero pero no peleen no peleen si la gente peleando hasta por los justos vamos a leer más mensajes y la gente dice que es de Mérida la gente está hablando y gritando que es de Mérida la gente está vibrando aquí está aquí está Imáel Solórzano saludo llegando a la casa y conectando me dice Imáel Solórzano saludo querido Imáel aquí nos dice Norma del Pilar dulce de leche de cabra imagínese una maravilla nuestra gastronomía es lo mejor del mundo bueno nuestra gastronomía tiene cosas muy buenas pero no sé si es la mejor pero es muy variada es muy rica yo con el tiempo he aprendido a no decir nunca esto es lo mejor del mundo esto es lo más bello del mundo porque uno no conoce el mundo entero Naika Díaz en Puerto Cabello el Salitre eso es verídico no se puede generalizar sin conocer el mundo entero y para conocer el mundo entero hay que tener mucho tiempo y mucho real en Puerto Cabello el Salitre es impresionante ah bueno no hay otra manera hay otra manera de conocer el mundo entero Daniel había ya no tanto por las sanciones se echa vista enchufado ya no se puede porque ya no los dejan entrar bueno mira pero hoy en día con esto de las redes sociales los videos youtube y estas cosas uno conoce muchas cuestiones ahora la cuestión es la comida fíjate yo a donde voy yo trato de comer la comida del sitio porque creo que es lo fundamental y uno probar y uno entender Armando Palmer es más específico te dice que ese queso ahumado el que tú estás hablando viene específicamente de los pueblos del sur de Mérida se hace mucho allí en los pueblos del sur de Mérida yo me yo estimo que debe ser porque yo recuerdo que ese queso de bola ahumado quien lo llevaba a mi casa era mi tío mi querido tío voy a tener que llamar a mi tío y preguntarle eso es lo que tengo que hacer a mi tío Antonio que seguramente me está viendo tío Antonio si estás allí dime tío donde comprabas tú el queso de bola ahumado lo que pasa es que él es maracucho entonces él iba para Maracaibo y él lo traía pero él venía por tierra él no lo compraba en el Zulia oye ese queso ese queso imagínate ese queso de bola ahumado tú hacías una ensalada pana le ponías unos cubitos de ese queso y eso saludo a Carlos Arellano dulce de leche de cabra de los hermanos Osorio pueblo nuevo en Paraguaná del estado Falcón famoso y dice Alexander Marquina el mejor queso de Mérida queso ahumado lo mejor con una buena arepa ajá y Hermos Chacón el queso de cabra en Taparitas por Carora y toda la centro occidental la propita centro occidental aquí me hablan de un queso que se hace queso de cabra con pimentón y orégano también con aceite de pimentón madre aquí dice que en Pregonero Táchira por los los chacaros hacen un queso también ahumado a ver el queso de bola dice Ali González es falconiano es que yo creo que de Falcón también hacen ese queso ahumado Daniel creo que parece que hay en distintas partes donde lo hacen mira hay que hacer el corte lo que si hay que hacer es el corte comercial estamos sobre la hora vamos a la pausa rapidito venimos ya con el segmento final de lunes gastronómico en y así nos va resaltando los valores de nuestra cocina ya venimos escuchamos y así nos va con Lara y Hernández porque la realidad no se tapa con un dedo solo por RCR 750 AM puedes seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba RCR 750 la radio que se ve este es un país de oportunidades y a veces por desconocimiento las dejamos pasar mi nombre es Selva Montgomery y mi compromiso es ayudarte a invertir en 10 países comprar y vender una propiedad en los Estados Unidos es más fácil de lo que piensas 10 años de experiencia en el mercado europeo y en el estadounidense lo confirman permíteme ser tu realtor en el estado de Tennessee contáctame ¿cómo prevenir enfermedades? ¿cómo actuar en casos de emergencias médicas? ¿cómo mantener una buena calidad de vida? todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR salud todos los domingos con el doctor José Eduardo Troconis comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano RCR salud todos los domingos a las 10 de la mañana por RCR RCR 750 AM porque lo bueno une les estamos presentando y así nos va cuando se tiene algo que contar con Lara y Hernández solo por RCR 750 AM distintas informaciones con respecto al queso y por supuesto cada quien haciendo alarde de la gastronomía de su región por aquí dice Miguel Martín Vergel ustedes no probaron queso de apure de vaca con búfala otro nivel aquí dice Héctor Mendoza que el queso de mano de Belén es el mejor aquí nos dice Manuel Aquiles Núñez tienen que venir a mi país Costa Rica a probar la gastronomía de aquí nosotros amamos la cocina de Venezuela gracias a todos esos venezolanos que son parte de nuestra patria eso que bonito mensaje por aquí nos dice William Bustamante que el queso ahumado de Mérida de la comunidad las virtudes es el mejor aquí nos dice Jessica Zuniaga que los dulces hay que mencionar el meray pasado las naiboas el majarete los gofios cumanés los dulces de oriente nos dice Dani Herrera o R. Mark que en Mérida hacen un queso ahumado que para ahumarlo usan leña y hojas de helecho y aquí nos dice Alicia de Guillén que también en Mérida lo ahuman con frailejón es decir quemando frailejón me imagino aquí hay un sádico que es José Alejandro Mendoza que está en Australia y que dice está acreditado como sádico sí porque el tipo dice este chamo de Tasmania va a hacerse una arepa de cochino esmechado con queso amarillo rayado para el desayuno desgraciado bueno que te caiga bien amigo mira mira un punto importante Daniel que aquí Nilda nos dice Nilda Chacón la Catalina con queso pero es que fíjate no es la Catalina con queso que a mí me gusta mucho me gusta la Catalina no sé si a ti te gusta la Catalina me gusta bastante no a mi hermano a mi hermano y vale claro en vano es apodado como cookie toddy tu hermano si es fan de la Catalina fíjate nunca nunca me ha gustado no yo no soy tan fan de ese tipo de Catalina como la que salía en RCTV por ejemplo si este pero mira el caso es que no que momento de verdad no sé que me pasa es que no comí completo madura madura si ya tengo 35 años pero bueno hay que ser joven en la vida también entonces fíjate la combinación Daniel de esos dulces que se da tanto en Venezuela del dulce con un buen queso entonces que ocurre Catalina con queso golfeado eso si es nadie a quien no le guste un golfeado que es como nuestro cinnamon roll este es nuestro enrollado de canela y es superior este golfeado con ese queso es superior sobre todo por el tema del queso claro ese quesito enrollado en casa mi mamá mi tía Doris hace unos maravillosos golfeados tía te quiero pero mi mamá era en la casa se compraba mucho pan y mi mamá hacía siempre torta de pan y yo comía torta de pan tanto que hubo momentos que yo la aburrí la torta de pan además tiene una gran ventaja que es que dura mucho tú la haces la torta de pan y la guardas en la nevera y estás comiendo torta de pan toda la semana así es pero yo una vez descubrí que a mí lo que me gustaba de la torta de pan era comerme la caliente no vale la torta de pan caliente con queso o sea con un buen tolete de queso y cuando yo descubrí eso me iba a meter la torta de pan y yo sacaba mi gran pedazo de torta de pan la metía en el microondas y le ponía su pedazo de queso maravilloso pero vamos a uno y con este vamos a cerrar combinación de dulces criollos con queso que para mí es la ganadora de todo no es el golfeado no es la catalina con queso no es la torta de pan con queso y esto va a sonar un poco homosexual pero la descubrimos juntos esta combinación estamos nosotros en un viaje en margarita y nuestra amiga lala yo no sé si tú lo conocías pero lala nos dijo ustedes no han comido piñonate con un quesito el piñonate es un dulce margariteño el piñonate que hacen en el pueblo que hacen en Fuentidueño y en San Juan de hecho la fruta es un fruto el piñonate es un fruto y hacen el dulce no al dulce que se llama piñonate el dulce se llama piñonate con piña lechosa y papelón con una receta que no sabes con una receta que se hace allí en el pueblo de San Juan en el pueblo de Fuentidueño a ver y entonces esa mezcla queda en unas tabletas cuya textura conserva es una conserva literalmente como un bocadillo como un bocadillo vienen envueltas en su cachipo tú agarras eso que es bastante dulce porque le echan bastante azúcar pero tú lo combinas yo no sé cuál fue el queso de sugerencia del ala que ya ves yo creo que fue o un palmisulia o un santa bárbara queso saladito queso saladito ahí con acidito persia ese dulce piñonate pero en realidad la gran mayoría de los dulces sobre todo los dulces venezolanos combinados con queso quedan muy bien porque por ejemplo yo hago los dulces que sé hacer los puedo hacer mira unos besitos de coco con un pedacito de queso es una maravilla pero es imposible y con el queso feta queda muy bien las arepitas de anís las arepitas dulces de anís con un pedacito de queso feta eso es un maravilla es una cosa maravillosa aunque las mejores ayakitas la mejor ayakita la mejor arepita de anís que he comido yo en mi vida y son insuperables las hace mi vecina Marucha allá en el bloque 6 así que si usted me está viendo Marucha usted sabe que yo si algo extraño de Venezuela son sus arepitas de anís maravilla tan parejero tan parejero nosotros nos vamos por el día de hoy se nos acabó el tiempo en este programa de dulcería criolla de Venezuela y sus y sus sabores nosotros nos vamos por el día de hoy es yo creo que el hablar la gente puede hablar de Venezuela sin sin meterse en eso de la Venezuela que se arregló y tal no sé qué y puedes hablar bien de Venezuela a través de las de las cosas buenas que tiene Venezuela y si hay algo que une si hay algo que une a los venezolanos en cualquier parte del mundo de la gastronomía usted puede ver en cualquier parte del mundo hasta el venezolano que en Venezuela no comía yaca en diciembre busca comerse una yaca en cualquier parte del mundo usted le dice a un venezolano arroz con coco y si no lo comía en Venezuela se lo come un majarete o una cosa o un queso eso es algo que va a unificar a los venezolanos mire podrán acabar con Venezuela a punta de desgracia como lo están haciendo pero no van a acabar jamás con nuestra gastronomía porque donde quiera que uno va uno agarra un pedazo de queso agarra un tequeño agarra un golfeado lo que sea y tú dices aquí está Venezuela esto es Venezuela bueno y tú dices lo que une como RCR lo bueno une nosotros nos vamos por el día de hoy gracias a todos por estar allí volveremos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente hasta mañana por hoy termina y así nos va síganos en twitter en arroba y así nos va arroba delaraf y arroba neoadolfo RCR 750 AM RCR presentó y así nos va una producción nacional independiente de Neomar Hernández certificado número 25178 para dar cumplimiento al artículo 14 de la ley de responsabilidad social este programa fue presentado por Selva Montgomery tu realtor de confianza en Tennessee y todos los Estados Unidos María Consuelo Míguez con Cefar Universal tus trámites migratorios al alcance amarantas catering más que catering un arte hecho canapé los secretos mejor guardados de Escocia con hablemos de Escocia en castellano From Distribution Excelencia en Insumos Médicos RCR 700